No existe nada igual a esa sensación, está ya el escenario a mi alrededor El público me aclama por ser el mejor y yo ya lo sé, ya lo sé Siempre he preparado para deslumbrar, comienza la función, esto será genial Se enciende ya la luz, esto es mi lugar y yo ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, 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 sé Cuando bailo, voy siguiendo el compás del corazón Voy vibrando, no importa nada más, viene mi canción Cuando bailo, voy sintiendo el corazón Voy vibrando Es la música de mi interior Que no tarda en llegar No importa nada más, viene mi canción